Bueno, mis amigos, los pequeños comerciantes, nosotros estamos orgullosos de ustedes y la gente fajona. Nosotros somos fans. Mire, yo soy un fan de la gente fajona, de la que quiere que viene desde abajo y no se quita. Y por eso tenemos este segmento. Y tengo a mi pana José de Mayagüez. Saludos, saludos. Bienvenido. Y él tiene montado, se llaman los chupalitos. Eso es así. ¿Qué son los chupalitos? Pues los chupalitos es un helado. Es como un helado que lo empacamos en forma de barrida. Tenemos por aquí que le trajimos a todo el mundo para que puedan probar los chupalitos. Muy bien. ¿Y cómo surgió los chupalitos? Pues fue una idea que mi mamá se le ocurrió la receta y quería que yo hiciera un negocio. Mira, acá hay un negocio. Y una vez es como hijo, no le hace mucho caso a las mamás. Y después me dijo, mira que tengo esta idea. Y en un cumpleaños llevo muestra del producto. Ok. Y con eso, cuando vi que todo el mundo quedó encantado, yo le dije, oye, esa idea es buena. Y me dijo, muchachos, si llevo detrás de ti dos años y no me haces caso. ¿Dónde lo puedes conseguir los chupalitos? Nosotros ahora mismo nos fabricamos en Mayagüez y estamos empezando a distribuir alrededor de la isla. ¿Estamos en supermercados? Sí, estamos en gasolineras, farmacias, panaderías. Y ahora venimos para los supermercados con este nuevo empaque, que es para compartir. Las personas pueden compartir. ¿Y qué sabores tienen? Tenemos sabores de coco, tenemos de nutella, tenemos de piña colada, tenemos de fresa. Muy bien. Tenemos de fresa cheesecake, Oreo y mojito de parcha. ¿Mojito de parcha? Parcha. ¿Pero cómo? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Esto es para todas las edades. Muy bien. Está hecho para todas las edades y usamos frutas naturales. Hay algunos sabores veganos, que si usted un poquito se cuida más, tenemos también sabores veganos. ¿Dónde los pueden conseguir? Nos puede buscar en las redes, en Facebook, Instagram, como Chupalitos. Así mismo, Chupalitos. Chupalitos. Y también en la página web, chupalitos.com. José, tú tienes cara de emprendedor, te felicito. Gracias, gracias, gracias a ustedes por la invitación y traernos al programa. Y estamos aquí a tu borde. Agradecido. Nosotros vamos a una pausa, tengo ya este Puerto Rico gana. Vamos arriba, vamos arriba. Yo quiero Chupalitos. ¡Fue! 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 ¡Fue!